qué tal amigos sean bienvenidos vamos a comenzar asando o tosando este rico manjar que son las chikatanas bueno les platico las chikatanas forman parte de la alimentación desde la época prehispánica por su gran aporte de proteínas y su exquisito sabor podemos comerla de diferentes maneras ya si así solamente tostadas o asadas con limón y sal o en una rica salsa de mulcajete acompañada de unas ricas tortillas hechas a mano que sin duda les van a encantar nos encontramos con la señora concepción esteban quien nos mostrará la forma en la que se cuestan las chikatanas después de que las dos tan que más tiene que hacer sí no 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 ¿Te da la falta de chica con el arco? Sí Venga, vamos, a ver, no se pueden hacer con el arco Ahí hay una... con la hija Ahí está con la hija Uh-huh Oh, ahí está Recibimos Uh-huh Uh-huh Se ha terminado Bueno amigos y así es como terminamos Con unas ricas chikatanas bien tostaditas Para poder disfrutarlas con limón y sal No olviden suscribirse a mi canal Denle like y compartan Activen sus campanitas